Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy, además de alumnos, pues que no es parte del equipo docente, que nos acompaña, ha despertado mucho interés el tema. Nos acompaña Fernando Rodríguez, que es el director de desarrollo de negocio de Bizu. Bueno, Bizu en España es famosísimo, ¿no? Todos lo usamos. ¿Quién me ha comentado una vez? A Bizu, a Bizu. Como me comentaba antes, es Virginia, que me ha acabado con los amigos distraídos, cuando repartíamos las cuentas, el ya te lo pagaré se ha acabado. Gracias a Bizu y decía a Virginia que te quería dar las gracias. Entonces, bueno, Fernando académicamente se ha formado en diferentes universidades y escuelas, UNED, Universidad Politécnica, ESADE. Profesionalmente ha estado en la Centur como consultor de estrategia y, bueno, lleva cinco años ya en Bizu. Entonces, bueno, un poco más. Me dejo con su chat. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por emplear unos minutos de este miércoles para que podamos contar qué es Bizu y qué consiste y qué es lo que hemos hecho durante todos estos años. Aunque seguro que en gran parte de vosotros ya conocéis el servicio y yo creo que sí merece la pena hacer un pequeño barriendo general. Desde el contexto de cómo empezó la idea, cómo se formó, cómo se puso de acuerdo tanta gente para idear este servicio y para lanzarlo comercialmente a la calle. También algunas cositas que quizás no son tan conocidas. Cuando esto se lanza, se tiene que tomar una decisión en cuanto a cuál es el nombre de qué es que iba a tener. Bizu significa, o luego os lo comentaré, pero el nombre de Bizu no estaba entre los candidatos al principio para ser el nombre definitivo. Bueno, luego sí que comentaré un poco los atributos que yo creo que hemos diferenciado a Bizu en todos estos años. Y por último acabar con los hitos principales que hemos conseguido durante este tiempo y cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a seguir trabajando de cara a la materia. Bueno, en primer lugar, hay señal desmontado por la fuente. En primer lugar, cómo es un gesto. Es decir, que no deja de ser una solución innovadora dentro de la industria financiera. Fue un proyecto coral que supuso conseguir aterrizar algo que se estaba haciendo en Europa, que era un esquema de pagos inmediatos. Aunque seguramente, no sé si os acordaréis, pero antes los IBANES no tenían una cosita de delante que era el identificador de país. Antes no había una estandarización en Europa para que permitiera hacer cuentas transfronterizas. Hubo un proyecto liderado por el propio Banco Centro Europeo que permitió estandarizar las cuentas y permitir que en cualquier país se pudiera pagar de la Unión Europea con una transgencia instantánea. Y con una transgencia, y lo que se hizo sobre apoyándonos en ese estándar SEPA, que se llama, es hacer una evolución hacia lo que son los pagos inmediatos. Antes, pues una transgencia normal. Bueno, hoy en día sigue pasando. Si no utilicéis una transgencia normal, puede tardar entre dos o tres días hasta que la otra persona le llegue a su proyecto. Esto con los pagos inmediatos no ocurre. Con los pagos inmediatos, el estándar SEPA INST, que fue un mandato de Banco de España para que todos los bancos en España lo instalasen, lo configurasen. Lo que se hizo aquí fue colectivamente decidir, bueno, pues ya que tenemos que hacer esto, porque es un mandato del Banco de España, ¿por qué no aprovechamos y montamos un servicio sobre ese estándar que permita comercializar el servicio de una forma mucho más migrante? Entonces, ahí es cuando se montó un proyecto. Un proyecto entre distintas asociaciones de banca, que fue la forma de articular el servicio. Es decir, aquí intervino casi toda la banca española. Solamente quizás la ausencia más relevante en ese momento fue el ING, porque ya tenía una solución que es el ahorro de esta nueva fluida, que todavía la siguen teniendo. Y en ese sentido, pues a través sobre todo de las distintas asociaciones de banca, las asociaciones de la banca, la de cajas de ahorro, el CECA, pues es como se monta, ¿no? Este proyecto se monta en distintos grupos de trabajo que definan, pues el grupo de marketing, grupo legal, grupo jurídico, grupo comercial, grupo de estrategia. Es decir, que definan un poco las bases de todo lo que se tendría que ir aprobando en los distintos hitos de validación con las entidades financieras para lanzar el servicio final. Entonces, de esta corriente llegamos a 2016, que es cuando nace la marca. Nace la marca por encima del estándar de pagos inmediatos para comercializar, como digo, pues algo tan sencillo como vincular el número del teléfono de los usuarios bancarios con su número de cuentas. De esta forma conseguimos que el usuario, sin necesidad de un elemento tan farragoso como es el número de cuenta, que normalmente es un rollo de tener que pedirlo, almacenarlo, copiarlo, pues directamente accediendo a la cuenta de mi teléfono móvil, a la agenda de mi teléfono móvil, pues selecciono un usuario. Ya, por un lado, me dicen si es usuario de Vizu, y por otro lado, pues soy capaz de asegurarme de que ese dinero ha llegado de forma inmediata al otro lado. A fecha de hoy, pues en 2029, 32 bancos ya ofrecien el servicio. Cubrimos habitualmente el 100% de los usuarios bancarios en España, más o menos el 99%. Y ya como comentábamos antes al principio de la charla, pues hacer un Vizu es la forma más popular de referirse a los pagos inmediatos. Si nos fijamos en Europa, pues en Europa no, Vizu no es un caso raro. En Europa hay muchas otras soluciones que están presentes desde hace tiempo. Yo casi que destacaría el mercado nórdico. Son países que quizás están muy por delante a la hora de eliminar el efectivo de su día a día. Algunos han dejado incluso de acuñar moneda. Y el problema es que se están viendo que hay una brecha generacional de una población mayor que todavía no está preparada para existir el efectivo. Yo creo que es un buen reflejo en el que mirarnos de hacia cuál es el camino al que vamos a atender. Esto es en 2021. Como veis, es un mercado bastante fragmentado, pero a partir de 2022 se introduce una novedad. Hay un proyecto en marcha por parte de los grandes bancos en Europa. Están bancos españoles, bancos franceses, bancos alemanes, bancos velonas, holandeses, polacos, que lo que están haciendo es tratar de definir un esquema paneuropeo de pagos. ¿Qué significa un esquema paneuropeo de pagos? Pues bueno, igual que sonarán marcas como USA Mastercard, que no son marcas españolas, pero europeas, ¿por qué no ganar soberanía en el terreno de los pagos, que se está considerando como un sector crítico dentro de la economía, y que exista una iniciativa paneuropea, de forma que no se dependa de terceros a la hora de permitir transacciones entre personas y comercios. Por hacer un pequeño foco en las distintas soluciones, aquí quizás se ve muy pequeño, pero bueno, destacar solamente que Bizzum ahora mismo tiene 18 millones de usuarios y transacciona más de 50 millones de operaciones a veces. ¿Alguna solución similar en este sentido? Pues por ejemplo la SUECA. La SUECA, con la mitad de usuarios, transacciona las mismas operaciones que Bizzum ahora mismo. ¿Vale? Lleva más tiempo que Bizzum en el mercado, y además también, como he comentado antes, es un mercado mucho más maduro quizás en el terreno de la digitalización. De hecho es que el 90% de la población mayor de edad tiene su ICE que la solución suica. ¿Vale? Algunas de las otras soluciones no han funcionado muy bien, de hecho, por ejemplo, sobre todo la solución francesa y alemana, quizás no están funcionando del todo bien. De hecho, si os fijáis, son de las únicas que no he conseguido tener el número de transacciones mensuales que procesar. ¿Vale? Luego, esto esperamos que el año que viene, si sigue adelante el proyecto del PAN Europeo de Pagos, llamado EPI, pues hará que se cohesione cada vez más. ¿Vale? Dentro del contexto de digitalización de la banca, yo creo que es muy importante destacar cuáles son los factores de éxito que creemos que han determinado en el éxito de edad. Por un lado, en España hay una dependencia muy grande del efectivo. Somos uno de los países que más acceso al efectivo teníamos porque teníamos una red de cajeros de las más abundantes de Europa. Por ejemplo, la habitantes era de las más abundantes. Sabéis que eso ha provocado que cada vez más se estén cerrando cada vez más las oficinas bancarias porque es cierto que a medida de la digitalización, pues quizás el tener un acceso, un puesto de entidad de efectivo y una oficina bancaria, pues quizás no sea tan relevante. ¿Vale? También somos uno de los países que más penetración de teléfonos en direcciones, que es el principal vehículo. Somos uno de los países donde hay mayor número de smartphones por habitante. A su vez también, pues como comentaba antes, la transición a la digitalización. Se está apostando mucho porque cada vez los canales remotos sean el prioritario de los usuarios. Es cierto que quizás a costa también de cobrar ciertas comisiones a los usuarios por de la oficina. Pero bueno, yo creo que en el fondo es una de las tendencias que no solo estamos viendo aquí, sino también en toda Europa apostando por los canales digitales. Y luego yo creo que un factor también que ha determinado que la industria financiera se pusiera de acuerdo en esto es por la competencia. Creo que no nos descubro nada si os hablo de Facebook, Google, Apple o Amazon como grandes tecnológicas que ya tienen cada vez más un pie en servicios financieros. Estas tecnológicas lo que tienen ya son millones de usuarios de una experiencia de usuario mucho más ágil que les hace crecer mucho más rápido en sus ofertas. WhatsApp mismo está aprobando un servicio de pago de personas en Brasil. Es decir, que están dando pasos para cada vez ofrecer servicios financieros a sus clientes y Bifum nace como respuesta a esa amenaza, como una apuesta defensiva para tratar de mantener la vinculación de los clientes con su banco, ofreciéndoles un servicio que sea innovador, digital y conveniente. ¿Vale? El auge de los pagos, pues bueno, el auge de las tecnológicas de los pagos. Aquí he extractado seis noticias que yo creo que desprenden un poco, ¿no? ¿Cuál es el estado en el que mencionabas? Pues bueno, desde Paypal, que sabéis que también es otra de las soluciones americanas que está muy presente. No solo en pago en comercio, sino también en pago entre personas. La noticia que comentaba antes de WhatsApp en Brasil. De hecho, el propio periodista, pues, nombraba como el servicio de WhatsApp, está creciendo en Brasil, ¿no? Para también que se vean cuáles son las semejanzas por las que están apuntando. Y luego, pues, por ejemplo, Facebook e Instagram, que están sacando soluciones para que las tiendas que deseen comercializar productos y venderlos a través de sus distintas cuentas de redes sociales directamente pagando a través de Facebook Pay, que es una solución que han sacado que engloba para todas las suites, familias de suites de aplicaciones de Facebook. Y bueno, y luego Google, que se está planteando también sacar cuentas corrientes para sus usuarios. Igual que ahora mismo tenemos Google Maps, pues, Gmail y otras fuertes de servicios de Google, pues Google también está explorando la opción de sacar una cuenta bancaria para sus clientes. También lo que estamos viendo en el terreno global es que los servicios financieros se están agitando mucho, no solo por parte de la industria bancaria, sino por agentes externos. Ya veíamos, pues, las ganas tecnológicas, pero no son solo las ganas tecnológicas. Estamos viendo que en cuanto a unicornios en el mundo, unicornio es una empresa que ya vale más de mil millones de euros, el vertical que más empresas acoge es solo los servicios financieros, ¿vale? Solo es Fintech. Fintech, que no viene más de aportar finanzas y tecnología, es una empresa que ofrece servicios financieros de una forma mucho más ágil y sin el legado de los sistemas, pues, mucho más que han tenido que desarrollarse hace mucho tiempo, como le pasa ahora mismo a la banca, ¿vale? Y por no hablar de las criptomonedas, ¿vale? Pues, desde la creación del Bitcoin, pues, han surgido, pues, miles de criptomonedas. Seguramente alguno de los que está gastada, pues, tendrá su Coinbase o alguna solución de estas en la que tiene criptomonedas en su cartera. Y lo que estamos viendo es que cada vez, pues, vienen a responder un poco más, no tanto al status quo privado de la banca, sino al status quo de los reguladores, ¿vale? Los reguladores en Europa, sabéis que el Banco Central Europeo es el único capaz de emitir monedas. Pues, lo que vienen las criptomonedas es a romper un poco ese dominio de los reguladores bancarios. Y en este caso, pues, incluso Facebook ha sacado recientemente, de hecho, hoy ha sacado una noticia de que ya ha lanzado su monedero de criptomonedas, que llaman Novi, en Estados Unidos y en Guatemala, ¿vale? Es decir, han incorporado no solo una divisa de uso corriente, como puede ser el dólar o el euro, sino que han incorporado una criptomoneda dentro de su monedero para poder acercarlo, ¿vale? Bueno, ese es un poco el contexto de cómo nació Bitcoin. ¿Cómo comenzó todo? Pues, bueno, primero había que ponerle un nombre, ¿vale? En ese sentido, pues, el desafío, estas son presentaciones tal cual de la agencia de Brandi que planteó el desarrollo, ¿no? A la hora de explorar cuáles eran los candidatos a elegir el nombre comercial, ¿vale? Este era el desafío, ese tinteo. Y vosotros me diréis si se ha conseguido, ¿no? El desafío era conseguir una palabra más de vocabulario diario de las personas para integrar nuestras formas de vida en relación con el pago por doble. Yo creo que el desafío, a pesar de yo cuando entré en Bizum, no me creía que esto fuera posible. Hace cinco años, Bizum era hacer un Bizum para la forma actual de que tenéis estos pagos. Pero creo que el desafío se ha conseguido. Los candidatos que intentaban cumplir este desafío, no lo sé si los veréis muy bien, pero bueno, los veo. One to pay pagando Bizum, Kuikab, Tapku y Cuento. Bueno, es una idea de cuáles son las distintas opciones que se plantearon a las entidades financieras para montar esto. Es decir, que en el fondo, pues Bizum, pues como casi cuando nace un hijo y le conoce un hijo, pero es decir, que al fin y al cabo, pues se piensan en muchas cosas, pero es un poco raro como pagando. O cuento, que suena que se nos hace raro que formara parte de estos candidatos finales que estuvieron muy cerca, ¿no? También de ser el candidato. ¿Y esto cómo se hizo? Bueno, pues básicamente, porque os hagáis una idea, esto se suele llevar a un grupo de personas, es decir, pues se contacta con un abanito de distintas, que representan a parte de la población, pues desde jóvenes, menos jóvenes, gente más digital, gente menos digital, para ver qué asocian, cómo asocian ese nombre a lo que le explican. Es decir, una nueva forma de pago, se basa en el móvil y que permite hacer transferencias con tu cuenta de forma instantánea. ¿Vale? Pues para que os hagáis una idea, pues One2Pay, por ejemplo, fue la ganadora en asociación con la industria financiera. ¿Vale? Bizum, por ejemplo, pues se asociaba a algo digital, pero se asociaba muy poco con la banca. ¿Vale? Por ejemplo, TAPTIG tenía incluso, pues más asociación digital que hizo, pero incluso más asociación con la banca que hizo, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea de cuáles fueron las directrices que se siguieron, cuál es el feedback que se recibe por parte de los usuarios y qué es lo que acabó, pues determinando que hizo fuera la opción de nombre. Una vez que se escoge Bizum, pues ¿qué se hace? Pues se define cuál va a ser un poco el uso de la banca. Es decir, se tiene que definir un manual de marca, que en este caso era fundamental establecer bien las reglas de juego, ya que más de 25 entidades financieras eran las que tenían que poco a poco implementarlo dentro de sus canales, ¿no? Pues bueno, se dan cosas muy básicas como el logo no se puede tumbar, el logo no se puede achicar, no se le puede añadir sombras, no se puede cambiar la fuente, no se puede poner torcido. Entonces, al fin y al cabo, pues a base de especificar usos incorrectos se interioriza con la forma estándar, ¿no? Y luego también lo que se define es que las entidades financieras puedan tomar el logo y hacernos un. Por ejemplo, puedan poner los colores que, pues, banquia, bueno, banquia ya no existe, pero bueno, banquia este verde, aceituna, verde, azul, sabadell, azubrón, santander, rojo, o sea, para que veáis un poco que luego la marca se declina en función de cada una de las entidades que van a hacer uso de la marca, ¿vale? Y hay que definir los valores, ¿vale? Los valores de Bizum, pues básicamente los atributos diferenciales que se pensaban que tenían las soluciones. Entonces, una solución de pagos a través del móvil, en tiempo real y de contacto, ¿vale? Cosas muy sencillas que ahora veremos que no funcionaba muy tan bien cuando se hizo la primera campaña de marketing. Y, bueno, un poco, utilizan un poco las letras de Bizum, pues para que se fijaran un poco más cuáles eran los atributos que se querían vender. Este sigue siendo nuestro eslogan, nuestro moto que se dice en inglés, si llevas móvil, si llevas dinero. Presume muy bien la asencia de Bizum, es decir, Bizum funciona vinculando el número de teléfono y a través de la aplicación móvil de Meta. El 6 de octubre de 2016, hace un poquito, pues hicimos los 5 años, la semana pasada, pues tuvimos un encuentro con medios donde se hizo la presentación de Bizum. Este es Ángel, el director general de Bizum, y no solo se acompañó desde el punto de vista de prensa, también se acompañó desde el punto de vista de comunicación y marketing. No sé si alguno recordáis esta campaña de marketing. Creo que casi ninguno la recordaréis. Era muy chula. El problema es que, de todos los atributos que hemos visto antes, quizás no se entendió bien cuál era el target al que tenía que enfocarse. Se decidió a apostar con una campaña de marketing muy joven, muy alejada de la banca, que no se asociaba para nada con identidad financiera, y pensando sobre todo, como digo, en que iban a ser la gente más joven los primeros que iban a utilizar. Se representaron casos de uso. En este lado, pues era una persona que se iba a ver este día de su pleno, y entonces al dar los pagos, pues se hacía a través de Bizu, y en este caso, pues estaba en una oficina, y se devolvía el dinero, pues adelantado, a través de Bizu. Era una canción muy chula la que la acompañaba los spots. Era una canción de Lipper Richard, que es de Say You Say Me, era Pay You, Pay Me. Pero, como lo habéis demostrado, pues no recordáis ninguno de esta campaña. Quizás porque no... Era difícil contar que era Bissing con estos spots. Entonces, bueno, aprendiendo de estos errores, nos dimos cuenta de que una de las cosas que teníamos que vender sobre todo en Bizu es la asociación con el banco. Es decir, al fin y al cabo, tú cuando tienes que empezar a usar un servicio financiero nuevo, si no sabes quién está detrás, nos pasaba en Focus Group cuando empezamos, que no se sabía que era Bissing, ni de quién era. Se pensaba que eran dos chavales que salían de un baraje y habían conseguido venderle esto a los bancos. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que entreponer, sobre todo, que Bissing era un servicio del banco para ti. Nos dimos cuenta también de que el usuario principal de Bissing durante estos primeros momentos, estas son algunas de las primeras creatividades. Ahora vemos que hemos evolucionado mucho. Ya no son creatividades tan sencilletas. Empezamos sobre todo a ejercer en los distintos canales de redes sociales. Empezamos en Twitter y Facebook y más adelante llegamos a Instagram. Lo que vimos es que, sobre todo, el usuario que utilizaba Bissing era un usuario entre 30 a 40 años, que tenía ya una relación con el banco de tiempo, que estaba acostumbrado a operar a través del móvil y que, sobre todo, tenía unos ingresos habituales que le ayudaba, sobre todo, a manejar el dinero con transferencias o atacando el alquiler. Entonces, esos fueron los primeros usuarios del servicio. Entonces, tuvimos que cambiar un poco la comunicación del servicio, sobre todo apalancándonos en la venta del propio banco y a un segmento de público que respondía mejor a ese servicio. Entonces, bueno, respondiendo a esta necesidad, pues nos dimos cuenta que las entidades financieras también empezaron a hacer campañas, sobre todo, el banco Santander, sabéis que es patrocinador de la Champions League, pues hizo también algunos anuncios vendiendo Bissing, pues recibí a un grupo de amigos disfrutando de una pizza en mitad de un partido de fútbol y, pues, durante el descanso, pues, gracias a Bissing, resolvían las deudas de cada uno, ¿vale? Tardamos 15 meses en conseguir el 10 millones de usuarios. Ahora veremos cuánto tarda en conseguir el último. De hecho, hoy hemos hecho 18 millones de usuarios. Tardamos 15 meses en conseguir el 10 millones de usuarios. Y ese 10 millones de usuarios en 15 meses hicieron 3 millones de operaciones, ¿vale? Estamos cerca ya de hacer 3 millones de operaciones en un solo día, para que os hagáis una idea de cuál ha sido el registro de la evolución del servicio. Y luego una de las cosas que nos dimos cuenta también es que teníamos no solo que dirigirnos al segmento adecuado explicando el servicio de inicio, sino para qué lo tenía que usar. Una de las cosas que, sobre todo, se tiene que encontrar marketing, estar en el top of mind del usuario, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que entender sobre todo cuáles eran los momentos en los que los usuarios tenían que pensar en eso. Entonces, pues bueno, pues definimos algunos de los casos más habituales, como son regalos, lo hemos visto antes, pues delivery o bastos, o cenas compartidas, festivales de música, y luego lo tienes con amigos, o pistas de pádel o de tenis, ¿vale? Eso se identifica en los casos más habituales en los que los usuarios pues tenían que identificar que es como la primera solución que se les vendiera a la cabeza a la hora de enseñar las telas. Yo creo que poco a poco eso fue carácter, ¿no? Hemos hecho alguna campaña, alguna campaña más, pues sobre todo, pues indicando a aquellos usuarios, dándoles nombre a los usuarios de Vizu, pues desde el hombre, que es el héroe, perdón, que es el que adelanta el dinero y luego todos los más le paga, el postre, es el único que pide postre y luego el pide que la cuenta se reparta en las partes iguales, el tech lover, que es el primero que prueba todo este tipo de cosas, la decimal es la que si le den estos 15,17 euros no le vale que le van desquince, le disconverte 15,17 y la de Géminian, que todavía no se ha enterado, de qué es lo que pasa. Poco a poco, cosas que como sobre todo, mucho humor, yo creo que humor blanco es lo que hemos venido desarrollando desde entonces, pues para explicar cómo funcionar y cuáles son las ventajas en social. Hicimos otra cosa también, bastante chula, que funcionó muy bien en el ámbito de medios ganados, hubo medios interesados en un público de noticia, en Churriana, que es un pueblo, es un barrio de Málaga, perdón, que fue hace más de 20 años el sitio donde se hizo la prueba que hizo con EUR, se repartieron seguros de mentira, pero que la gente podía intercambiar para comprar cosas como si fuera moneda real. Entonces aprovechando esa generidad de los 20 años, esto fue creo en el 2019, el 2018, hicimos una vez en Churriana, entonces los churrianeros pues pasaban de ser los primeros a usar el euro a ser los primeros que utilizaban Bizum para todo. Entonces bueno, hicimos ese pequeño niño, nos desplazamos en Churriana, pues este era un churrianero, pues que, o sea, gente local fue la que participó en la campaña de promoción, pues hicimos unos vídeos pues muy divertidos, pues eso, pues de compartir la pista de pago y les tengo un regalo de oficinas, hicimos algunos memes con ellos y luego sobre todo, una cosa que hemos venido haciendo desde entonces es todo lo que hagamos de marketing que sea compartido por las entidades. Es decir, todo aquello que estemos haciendo desde el punto de vista de comunicación, que las entidades puedan tomarlo y adaptarlo a sus comunicaciones. Es lo fundamental aprovechar la potencialidad porque en estos momentos no podemos dirigirnos a los usuarios para vender el banco y nosotros lo que podemos hacer es aprovechar los activos que tenemos en forma de redes sociales y de la página web que tenemos para promocionar eso. Pero en el fondo sobre las entidades financieras las que tienen que animar a que los usuarios de Bitcoin lo conozcan y lo invertir. Entonces, bueno, ya hemos visto el contexto, cada vez han sido cómo fue el nacimiento de Bitcoin y ahora vamos a ver los atribuques que han hecho Bitcoin por el servicio tan popular que es a fecha de hoy. Algunos de los hemos visto, se basan en las preencias inmediatas, esto dio mucha confianza al usuario, es decir, un usuario que quizás no conocía la Bitcoin ni cómo funcionaba, si yo intentaba hacer un Bitcoin y veía que en 5 segundos el dinero tenía en su cuenta y nadie se lo podía quitar, eso ayudó a que tuviera mucha más confianza en el servicio y lo adoptaran y fueran prescriptores del mismo. Es muy fácil de activar, es decir, el usuario único que tiene que hacer es la fila de su banco y directamente puede registrarse acentando los servicios y condiciones, no tiene que dar ningún dato más. Luego, la experiencia de usuario es muy sencilla, pues el método de la línea bancaria, Bizu, contacto, importe, concepto y fuera. La seguridad, eso es por los los recursos fundamentales que yo creo que reforzan sobre todo la venta de Bizu, hacerle ver al usuario que no está operando nadie más que no hay nadie intermediando en el servicio, es directamente una perciencia de su banco a otro banco, ¿vale? Y la universalidad, esto es para todos los bancos. Bueno, una de las cosas fiables que tenemos son los datos de los usuarios, ¿vale? Aquí me refiero a qué es fiabilidad, que al fin y al cabo todos los datos que se utilizan en Bizu han venido previamente validados por la industria financiera, ¿vale? La administración está muy supervisada en ese sentido, es decir, tiene que asegurar que la persona que da de alta una cuenta pues presenta su DNI, tiene unas formas de comunicación con esa persona validadas, pues ya sea email, número de teléfono. Entonces, sabéis que uno de los atributos de la empresa es que yo cuando intento hacer una operación a una persona antes de completar el pago se me presenta el alias. El alias que no es más que el nombre de esa persona y las inicio de los atributos. De esta forma nos garantizamos de que si el teléfono ha cambiado de manos, pues una persona que hace años que quizás no vemos, luego el teléfono tiene que estar seis meses desactivado sin otra persona antes de que se le dé a otra persona, antes de ir a sin otra persona, pero por lo menos así nos garantizamos de que la persona que yo tengo guardado ese teléfono en mi agenda es a la que ya estoy ya entendido. Bueno, esto es un poco más de eso, no voy a entrar mucho aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿vale? El alias está formado por capas. En primer lugar están los usuarios, ¿vale? Los usuarios que como he dicho pertenecen a las entidades financieras, luego las entidades financieras se conectan a la misma a través de sus procesadores, que es Redshift y CKB, y luego lo que es BISU son tres elementos fundamentales, ¿vale? Por un lado es el directorio, lo que permite que todos los bancos manejen los datos, los mismos datos de la forma fiable, la marca, que yo creo que ya es un valor claramente pues muy potente del servicio, y luego los reglamentos, es decir, los reglamentos no vienen más que a definir cuáles son las formas de uso del servicio, es decir, que todas las entidades financieras que hemos visto antes puedan utilizar el servicio en las mismas condiciones, con las mismas reglas funcionales, técnicas operativas, para que se hagan homogéneos este servicio. ¿Vale? Y luego por debajo, bueno, por debajo está la última cámara de comunicación que en España la opera ahí. ¿Cuáles son los casos de uso más existentes? Todos conocéis este de aquí arriba, que simplemente tiene más volumen, ya tenemos 650 millones de operaciones, y si os acordáis de antes, tardamos 15 meses en acceso a 3 millones, ¿vale? Provisión no solo tiene el caso de uso de personas, también tenemos el caso de uso de donaciones en el centro. Esto surgió, esto estaba fuera de la hoja de rota de visto, una propuesta que se hizo en el 2017 para ayudar a que las organizaciones de los ONGs, de los ONGs no voluntarios, pudieran utilizar una fórmula adicional para conseguir plan opciones. Al principio, pues, era un método, era una opción residual en las ONGs, pero sobre todo hemos visto ahora sobre todo a raíz de la pandemia y a raíz del volcán de la Palma, pues, por ejemplo, para el volcán de la Palma en dos semanas se recaudaron casi 2 millones de euros y también las ONGs están utilizando esta forma para llegar a gente de una forma mucho más ágil y rápida. ¿Dónde estamos poniendo un poco a que se ve en e-commerce? Ahora mismo pues, 22.000 comercios ya se pueden, ya se tienen disponible aquí como de Tao, pues desde Cortubles, Reapre, Europa, Miriamar, Decathlon, son sitios en los que yo estoy comprando online y puedo finalizar la compra directamente utilizando como forma de pago y de metina con el número de teléfono. Otra, otro caso de uso que hemos sacado a finales del año pasado fue el pago de loterías y cobro de premios en SELAR, la administración de loterías de posibilidades. Ahora cuando si queréis comprar un décimo de lotería para el guardón de Navidad, pues cuando veáis una mesa de lotería podéis decir que queréis pagar con Bizum, lo único que tenéis que hacer es ir al app de vuestro banco y generar un código QR. Este código QR se ve en SELAR, lo escanea y pagáis un décimo. Si al revés, si habéis tenido un premio, pues directamente escaneáis un código QR y si os esperáis directamente tener dinero en la cuenta, pues la comodidad de no tener que llevar efectivo encima después de ir a la lista y a la lista. Otros casos de uso que estamos desarrollando es el pago profesional. Es decir, imaginaos un contandier, un fisioterapeuta una persona que trabaja por cuenta propia y que pueda utilizar que no tenga un TPV físico como cuando vais a un sitio a pagar, pues directamente con Bizum puede lanzarte una solicitud de pago y directamente aceptar tu aplicación bancaria para hacer el coche. Y luego el pago de empresas a usuarios, que es algo que estamos desarrollando para imaginaros en un futuro que vuestra empresa pueda pagar la nómina con Bizum o incluso una campaña de promoción de una marca de patatas fritas pues pueda incluso dándole solamente tu nombre al teléfono pues te pueda dar el pago del premio o del descuento o lo que sea directamente con Bizum. En el pago e-commerce lo que hemos hecho sobre todo es apoyarnos a los comercios. Igual que nos dimos cuenta con el pago entre personas cuáles eran los canales o las fórmulas más exitosas que podíamos atacar aquí lo que hemos hecho sobre todo es hablar con los comercios. Los comercios interesados en Adel y Sabizum lo que hemos hecho ha sido campañas de comercio. Pues desde Decathlon que fue uno de los primeros comercios que hizo por el pago con Bizum a Destinia a Barraes. El pago con Bizum en comercio electrónico pues bueno para los que no lo hayáis probado directamente si veis un poco con Bizum en un comercio online al seleccionarlo lo único que tenéis que hacer es meter vuestro número de teléfono. Una vez que tenéis vuestro número de teléfono la mayoría de las entidades ya están tirando hasta experiencia de uso lo que ocurrirá es que el banco os mandará una solicitud de pago a vuestra aplicación bancaria. Os lleva una solicitud de pago y si es que queréis completar el pago y se finaliza. Esta experiencia de usuario pues creemos que es bastante más ágil que otras que están ahora mismo en el mercado sobre todo porque no tengo que tirar la cartera no tengo que teclear ningún dato que no sepa por el mismo que se va a su propio teléfono móvil normalmente tenemos el teléfono con nosotros en sí. Lo que hemos visto es que hay empresas tecnológicas que están utilizando la compra online que hemos visto con Bizum para ofrecer una solución del pago físico. Esto es algo un poco raro que hemos visto pero bueno lo están utilizando. Esta empresa que lo que hizo fue hablar con una farmacia es una farmacia de Barcelona que ha incorporado este QR en su vitrina de forma que yo cuando voy a hacer el pago que le digo que quiero pagar con Bizum y lo único que tengo que hacer es escanear este QR enlazar con una operación en pueblo que tienen desde la propia farmacia y ya directamente puedo hacer el pago con Bizum como si fuera una compra online. Digamos que lo que se está haciendo es hibridando el mundo online con el mundo físico. Estos son los comercios que aceptan Bizum a fecha de hoy alguno de ellos todos los demás los tenéis en la página de Google. y luego para que sabáis una idea de los objetivos los objetivos pues es acabarán con 5 millones de compras que como veis pues es bastante poco comparado con los datos de personas que os decía antes que todavía hay un recorrido muy grande que hacer y esto sobre todo si os acordáis al principio de la presentación pues la solución sueca que hacía tantas operaciones con la mitad de usuario que dice viene por esto porque tiene muchísima operativa con comercios es decir lo que ha hecho ha sido ir evolucionando poco a poco todas las soluciones han nacido con pago entre personas y poco a poco han ido incorporando pues otros otros agentes en el directorio en el universo de usuarios adheridos que enriquecien el uso es decir estos comercios si están interesados en tener Bizum es porque detrás hay 18 millones de usuarios que pueden hacer uso del servicio ¿vale? para que os hagáis una idea de los datos globales pues hoy hemos llegado a más de 18 millones de usuarios más de 650 millones de transacciones pero una de las cosas de las que más contentos y orgullos es de la actividad que hay es decir el uso del servicio es recurrente y cada vez pues va creciendo es decir todos los meses al menos el 76% de los usuarios se usan en una vez y si estamos hablando de forma trimestral pues cerca del 90% una barbaridad es decir que tanta gente obviamente no estamos al nivel de WhatsApp WhatsApp creo que pues el 95% de utilizar al día por lo menos pero sí que estamos muy contentos de que un servicio pues no tienes por qué utilizar por 10 si estoy utilizando pues con esta por esta el perfil del usuario de Visum pues bueno lo vamos construyendo año a año esto pues también gracias a las entidades financieras pues que nos dan cuál es el peso de sus usuarios por tramos de edad lo que hacemos es agruparlos para construir la pirámide global ¿vale? esto es lo que os decía al principio el servicio pues tenía el Visum tenía muy pocos usuarios estos usuarios jóvenes pues cuando nos dirigimos a hijos comercialmente pues no estaban muy interesados en los servicios y sin embargo pues los que primero utilizaron Visum pues por los usuarios de 35-44 años al darnos cuenta de esto pues ya fuimos adaptando un poco a las comunicaciones y ahora si fijáis lo que ha pasado es que sobre todo van tejidos perfiles más jóvenes ¿vale? los más jóvenes han sido los que ya han ido viendo mirada al servicio quizás también porque estos han sido prescriptores de estos y estos de estos no os da mucho miedo pero sobre todo ha sido porque los puestos usuarios han sido prescriptores de ellos como no tan curiosa el año pasado hemos notado un incremento muy fuerte de los usuarios más de 45 años ¿vale? ¿por qué? bueno porque en el fondo yo creo que es una explicación muy sencilla a raíz de la pandemia pues que no había tanta facilidad de acceso al efectivo no se podía salir se quería evitar el contacto sobre todo desde compartir billetes y monedas pues lo que hemos visto es que gente que quizás nos estaba muy interesada en la identidad no la solución pues en su móvil pues han visto el valor de utilizar yo creo que es buena señal ¿no? que tengamos una pirámide de población tan sumamente representada en todos los ámbitos y que no sea algo que esté muy desbalanceado porque al final de algo pues acabaría acabaría muy bien y tiramos eso en ese segmento de población en cuanto a e-commerce pues bueno estos son un poco los datos que ya hemos conseguido ya tenemos 4 millones de compres estamos en cuenta de los 5 millones para el público y luego pues algunas de las cuestiones que son los comercios que tienen que incorporar dentro de sus explicaciones pues de formas de pago en el footer incorporar los métodos de pago aceptados también para que visten pues ya poco a poco tomando un poco más relevancia en el sector de e-commerce ¿vale? bueno estos son los los bancos que ppc en la fecha de hoy y en g pues decidí incorporar vizum unos años después no estuvo con todos los bancos al principio y luego poco a poco se han ido incorporando otros bancos por ejemplo Grants Bank llamada atención Grants Bank es un banco digital de la Pell Coax que en lanzamiento en España directamente lo que quiso ofrecer a sus clientes es vizum nada más nada más entonces es un banco que se caracteriza por ser netamente digital y que quisiera lanzar vizum pues de primeras la verdad que nos hizo el contacto luego recientemente habéis visto no sé si habéis visto en las noticias conocéis el banco alemán en 26 en 26 que también han dicho ellos públicamente que ya van a incorporar pues vamos sumando poco a poco a pesar de que tengamos una amplia penetración en el segmento de la población marcarizada pues todavía tienen financieras por ateres luego por daros unas pinceladas de esto es algo que hacemos dos veces al año hacemos oleadas de marca es decir queremos saber cómo respira la marca cómo valorar la marca por parte de los usuarios no que nos quede con nosotros solamente los datos sino si hay algo sobre todo que podamos detectar para poder mejor en este sentido lo que vemos es cierto hicimos la primera en julio de 2020 la segunda en julio de 2021 pues el top of mind que decía el usuario que es lo primero que recuerdo cuando le hago este pago cuál es la notoriedad espontánea es decir oye ninguna forma de pago de personas y la persona responde y la autoridad sugerida es que pones una serie de opciones y la que conozco vale entonces para que se hagáis una idea pues dicen cuando empezamos en julio de 2020 esta oleada pues estábamos muy por el ojo de Paypal vale sin embargo en enero 2021 pues superaba Paypal y Paypal lo ojo bastante en top of mind en autoridad espontánea pues también estábamos por el ojo de Paypal y sin embargo pues en enero 2021 pues les superamos y luego notoriedad sugerida también estábamos por debajo de Paypal todavía estamos un poquito por debajo de Paypal pero ya son solo 0,3 y no pues los casi distintos que estamos vemos que estamos muy por encima de otras funciones de pago como Google Pay Tweet Verge etcétera y creemos pues que eso hace que el usuario pues nos valore mucho más que la notoriedad sea muy relevante en cuanto a a otros a otros datos pues bueno también preguntamos por el uso que hacen mis servicios si los últimos 15 días se usan habitualmente se usan en un mes y si os fijáis el panel pues se ha engordado muchísimo vale es decir no solamente que nos conocieran Bizu sino el uso que hacían de Bizu vale es decir nuestra pirámide se ha engordado bastante respecto a julio 2020 enero y sin embargo la de Paypal pues se ha decrecido a decrecido igual ya por un número de Remax también hay una cosa que se suele medir en este tipo de pues en las marcas a la hora de recomendarla un factor que se llama Net Promoter Score es decir es el grado de recomendación que tienen los usuarios a la hora de pues prescribir el servicio vale si os fijáis pues los usuarios nos dan una nota de 7,7 y hoy que está está muy bien es decir tener un Net Promoter Score cercano a 8 es decir que la gente recomiende el servicio con una nota de 8 es bastante bueno vale es decir pues casi 5 estrellas cuando estoy en 1 estamos hablando de muchas escalas de recomendaciones que lo que más os son a las cosas de las estrellitas de la tienda de Apple y de Google pues estamos casi en las 4 4 estrellas y pico a la hora de ser recomendados por los usuarios y bueno y que ¿cuáles son los atributos que destacan? bueno ¿cuáles son los atributos principales que destacan? pues bueno la verdad que aquí aquí destacaba la adversidad la seriedad son distintos atributos que sobre todo yo creo que hemos presidido todos ellos y sin embargo pues hay uno que todavía estamos un poco bajos que es un método favorito para e-commerce vale aquí estamos muy por debajo de Paypal pero bueno creo que Paypal tiene mucho más tiene mucho más para e-co en ese terreno y nosotros pues esperamos poco a poco y pues hablando de la popularidad de la sentencia pues bueno ¿qué es lo que hemos conseguido a fecha de hoy? pues la verdad que bastante espontánea en el reconocimiento y en el uso de lo que es un poco más claro aquí pues unos tantos de menciones en Twitter y de inversiones y de seguidores en redes sociales no sé si habéis visto por la calle pero bueno ya para poder recibir el dinero por ahí en vez de tener que dejar una barita luego esto se hizo bastante conocido el rey mérito le hicieron un grafito creo que fue en Valencia cuando salió de España chiques luego os hago un visto es decir que nos ha trastendido la popularidad del servicio y ha trastendido el uso y ya sabéis que se está en el tabú entre todas incluso en el mercadiño pues creo que con aquí estamos visto pues también para que veáis un poco cuál es el crecimiento que está teniendo en el servicio también hemos crecido en redes sociales es cierto que en redes sociales es muy complicado porque aquí hemos crecido con la talento porque hemos empezado a hacer promociones en Instagram en sorteos etcétera pero el hecho de tener 18 millones de usuarios pues no te hace también tener millones de usuarios interesantes y luego también dentro de los medios hemos visto que nos han dedicado a algún monográfico en televisión española en el sorteo en el concurso este de books hice una pregunta también sobre el visto y luego también vemos que en distintos medios pues siempre suele sacar documentemente noticias alrededor de este que están en métodos en medios franceses en el medio argentino también Clarín también pues hablaban del éxito de alcanzar y ya por ir acabando antes de pintaros un poco cuál es el escenario de próximos pasos de visto para que os hagáis una idea cuáles son las campañas que hemos ido lanzando últimamente a finales del año pasado pues no lanzamos una campaña de sólo se activa una vez para dar muestra de lo fácil que es activar para pagar un comercio online hicimos alguna colaboración con comercios y ahora esta última en verano hemos hecho una convicción y básicamente pues jugando también con el humor pues son los morditos que se te ponen cuando haces un bici cuando ves la facilidad que tiene de hecho hemos hecho un filtro en Instagram con los morditos estos que puedes utilizar y sobre todo en esta campaña la hicimos en la mano de Red Red se ha acabado de incorporar en forma de pago la verdad que se volcaron en ayudarlos también a darle a darle posibilidades a la campaña y incluso pues poniendo pues anuncios en las redes en los aves en los recursos a cabezas en distribuyendo también a clientes estamos muy contentos también por estas colaboraciones con también hicimos una con el de Europa pues sorteamos cinco vuelos también con el de Europa por Europa pues yo creo que esto tiene mucho sentido para hacer crecer y creciendo porque no solamente se conozca Bizzum desde el lado de vista de los bancos sino también se conozca de vista desde el comercio que puedes incorporarla como forma de pago y ya que así como conclusiones pues Bizzum es un genérico el hacer un Bizzum ya como parte de la vocabularia los propios usuarios yo creo que el éxito de Bizzum se basa en que los propios usuarios han sido los trescriptores es decir esos usuarios están vendidos y están vendiendo un servicio a sus colegas a sus familiares a sus amigos luego también el auge de los pagos cuenta a cuenta es algo que no se estaba que no se utilizaba tanto en el terreno de los pagos en comercio es decir la habitual era sacar mi tarjeta de crédito de débito y poco a poco también la cuenta va formando parte del portfolio de métodos de pago que puede utilizar incluso ya en algunos e-commerce Bizzum representa el 10% de los pagos que ha realizado no es mucho pero si es mucho si lo comparamos con el poco tiempo que lleva aquí vamos a mejorar la conversión de los comercios es decir es algo que ayuda también a los comercios a finalizar las compras por parte de sus clientes y la primera experiencia esto ya entró con la base de la ruta de Bizzum esta es la primera experiencia de Bizzum como tipo esencial ya os lo he contado antes que es la de pago de los presupuestos del estado es decir yo voy a tener un código QR ese código QR pues lo escanea desde detrás de la caja y hacer toda la operación si yo voy a cobrar un premio pues tengo aquí el total a cobrar sobre 20 euros y de tanto lo que tengo que hacer es pues que me viene en el QR y tengo el ingreso del pago de 30 euros y para concluir pues pues los próximos pasos de ir claro es un comercial como digo sobre todo es un comercial electrónico las novedades que hemos incorporado este año pues ya las he mencionado pues la compra presencial en el código QR el pago a profesionales y también incorporar pagos de empresas y luego otra cosa que estamos explorando es una aplicación porque de Visum ahora mismo pues está integrado dentro de las aplicaciones de los bancos pero creemos que puede ayudar sobre todo a que aquellos que se interese pues tener una relación distinta con el banco porque el banco sin probar pero tener una relación diferente con el banco pues poder darle la opción de hacer Visum o a través de la aplicación bancaria o a través de una aplicación dedicada exclusivamente a Visum donde puedes utilizar cualquiera y luego las cosas que estamos explorando pues hay algunas que creo que son muy relevantes pues ya el tratado al principio pues dentro prioridad europea es decir que puede existir esa solución paneuropea que permita utilizar Visum en cualquier país un identificador digital esto es algo que está muy de moda muy de moda ahora lo más familiar que seguro que os tiene en la cabeza pues es cuando estáis en una página web o en una aplicación y os piden identificados pues que mis opciones han identificado con Facebook o con Google ¿vale? estamos explorando que también Visum sea un identificador digital en ese sentido creamos que tiene que tiene valor porque le damos al comercio datos que están validados es decir en Facebook yo puedo hacer el patogón y el comercio pues pone su cerca en el patogón pero no conoce nada entonces con esto creemos que puede ayudar a darle valor a los estudiantes y sobre todo porque desde instituciones europeas desde la Comisión Europea se está trabajando en crear un wallet de identificación digital ¿vale? un wallet de identificación digital que permita que un usuario lo más cercano que tenemos nosotros es el DNI electrónico ¿vale? ahora está la iniciativa del DNI 4.0 que permita que directamente pues exista un identificador digital que me permita verificar mi identidad sin sacar nada físico sin sacar mi DNI directamente pues que generalmente de Google Google o mediante alguna otra opción que sea segura y fiable pues poder identificarme ante alguien sin necesidad de llevar nada más que mi teléfono ¿vale? bueno luego nuevos casos de uso e interacciones con terceros porque nosotros tenemos también del ecosistema de vision pues no solo pasa por estar por estar presentes en las aplicaciones de los vatos sino por estar cada vez más presente en otros ámbitos y por qué no poder lanzar un vicio desde cualquier otra aplicación ¿vale? y nada más espero que espero que os haya el resultado claro y si tenéis preguntas o si tenéis que aclarar cualquier cosa pues si todavía gustéis los sistemas ¿tienes que el dinero físico va a morir definitivamente de aquí a unos pocos años? yo creo que va a ser complicado de morar el dinero físico más que nada porque todavía tiene un amplio uso en España la tarjeta por ejemplo lleva más de 50 años habitualmente o sea con más uso que aquí y todavía siguen trabajando mucho en efectiva yo creo que iniciativas como Vision van a ayudar sobre todo que cada vez haya menos efectivo pero tras la pandemia lo que hemos visto es que el aumento de RTA en efectivo se ha incrementado por ejemplo entonces cada vez más yo creo que lo que vamos a ver más es que vamos a tener más opciones de pago no en efectivo es decir cada vez más comercios van a ofrecer una forma de pago pues alternativa al efectivo eso va a ayudar y luego sobre todo las legislaciones aquí en España creo que ya nos puede pagar más de 1000 euros en efectivo a nadie tener que utilizar una transferencia o utilizar el catáfono así como no creo que lo veamos en la eliminación del efectivo ¿Cuánto de límites es que tiene un límite diario de 1000 euros si me equivoco tiene un límite por operación de 1000 euros pero no es diario ¿Quién marca esto? Bueno ¿Marca la banca? ¿Marca el ministerio de otros 1000 euros? Esto es un reglamento nuestro es decir al fin y al cabo UICEN está pensado para operaciones pues no muy altas que se acordó con los bancos al principio es decir ahora mismo empezamos con máximos 500 euros por operación luego lo ampliamos a 1000 lo que pasa es que es cierto que hay bancos que todavía han mantenido el límite de 5000 porque eso es el banco y lo que sí existe un límite es la recepción es decir yo no puedo recibir más de 2000 euros al día por visto y solamente por recibir 60 operaciones al mes una otra curiosidad viendo la web me llama la atención que siáis tampoco en la plantilla son nueve personas somos nueve personas pero bueno tiene su truco es cierto que somos nueve personas los que gestionamos el día a día de bici porque tienen todas las entidades pues hacemos la propuesta de nuevo reglamento si no nos cambia de uso pero bueno luego toda la parte tecnológica está externalizada en RETSIS que al fin y al cabo es el uno de los procesadores más grandes en España y el que nos ayudó a tomar un poco más de velocidad ya que tenía todas las conexiones hechas con los bancos tiene su truco gracias tengo una inquietud repito no se puede hacer o sea no soy de aquí estoy conociendo el producto porque venimos de manejar una aplicación que tiene algunas características similares pero habían tres aspectos fundamentales ahí uno la seguridad de las compras por internet porque el código de las tarjetas el otro es que hay muchas personas que están fuera de los bancos que manejan el efectivo entonces a la persona sobre todo que el contadero o cualquier persona así como se le pasaba a un bici le decían tienes un NX que solo lo abres con una con el teléfono y lo reseccionamos ya con ese NX con la aplicación si no hubiera si pago o ya el casero que te como el dinero entonces este fue un proceso de ver por qué no era viable también un retiro que una persona necesita de baja bueno yo creo que tiene la explicación de que en España es una de las poblaciones más bancaristadas del mundo casi todo el mundo en España tiene una cuenta bancaria y como tiene una cuenta bancaria pues puede tener su disposición una tarjeta de dirito entonces con las tarjetas de dirito normalmente te vas para sacar para sacar efectivo yo creo que en el fondo pues el hecho de poder tener una tarjeta de dirito pues ya puedes ir a cualquier casero a hacer retiradas de efectivo y luego en el fondo pues la esencia de Dizu no es que vaya a luchar por el efectivo pero sí que sí que es una alternativa al efectivo entonces quizás no digo que no puedo pasar pero quizás es un poco un contrasentido que Dizu que es una alternativa al efectivo permita retirada de Dizu y lo que nos hemos dado es que mucha gente utiliza Dizu con amigos como caseros es decir si un amigo mío tiene un dinero en efectivo y yo necesito en ese momento algo pues evitamos Dizu de 20 euros y hemos llegado un casquero alternativo Luis, mira que el tema se volvió tan interesante que en una familia todos abren el código y de donde estén en cualquier parte ¿no? que me faltan 10 me faltan 20 es demasiado fácil y no tiene costo ya internamente después de ser conmigo ahí pero estaba esperando durante todo eso sí ¿de qué país? ¿de qué país? Bueno bueno yo tengo otra pregunta la primera es si piensan integrarlo con mi economía o a por por hacer transferencias con mi economía porque pienso que en muchos comercios igual van a empezar a prohibir el pago de muestras y la segunda es ¿cómo lograron el hecho de transferencias inmediatas si los datos igual son validados por el banco y el banco mismo teniendo un número de cuentas o sea lo que hacen es utilizar un número de teléfono el banco en este caso utiliza un número de cuentas pero ustedes validen los datos a través de los bancos o sea ¿cómo lograron esa inmediatez que el banco no podía abogar o que te cobra por esa inmediatez bueno pues la primera pregunta la verdad que depende un poco de la decisión que tomen los bancos yo creo que ahora mismo la relación criptomonedas entidades financieras tradicionales todavía no es no trabajan en el mismo sentido yo creo que todavía se está viendo como las criptomonedas como un elemento un poco extraño dentro del sector financiero entonces no digo que no pueda en el futuro sobre todo yo creo que lo que va a determinar el éxito de las criptomonedas y que se vea como una moneda alternativa real es que lo ajusten en comercio todavía yo creo que las criptomonedas se ve como un elemento más de especulación más de intentar ganar dinero no sé yo no soy muy entendido en esto pero no sé todavía qué valor le aporta a un comercio recibir un pago en euros en criptomonedas o en bitcoin o en el mcd o lo que sea no sé cuál es el valor pero yo creo cuantos más comercios solamente dentro de ese valor pues seguramente en Bitcoin pues podamos incorporar pues otra otra criptodivisa que el banco acepte es el principal que el banco acepte esas monedas y luego respecto a lo que dices como hemos conseguido la medida bueno en el fondo apoyándonos en un esquema de pagos inmediato lo que hacen lo que han hecho las entidades financieras es ofrecer Bitcoin apoyándonos en ese esquema y para cantidades pequeñas pues ahora mismo ningún banco te cobra por esas transferencias lo que ha hecho el banco es normalmente no cobrar por BISO pero si quieres hacer una transferencia inmediata dentro de tu banco online esas transferencias normalmente si te las cobras pues bueno es una política comercial de cada banco ahí nosotros no entramos y en principio pues y sobre todo como está pensado más para pagos pequeños pues si quieres hacer un pago un poco más grande pues ya quieres ir a la banota online a hacer una transferencia y si quieres que sea inmediata pues aquí en un poste asociado hola ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? vamos a mirar para dar a conocer el juicio y los beneficios porque no han pensado hacer una campaña educacional para lo que sería el taquer de el taquer mayor porque cuando me gusta hacer un taquer de grande también está bueno mis padres y las promiscores a suerte de que ellos siguen viendo el banco directamente hacer todos sus procesos y la la primera pregunta sería estaba leyendo entonces tuvieron una bueno seguridad social tuvo una otra vez con usted donde hubo un conjunto de fraudes pero utilizaron el nombre de viso ¿cómo que no van a posibles fraudes o casos de crisis que mata? un poco difícil a ver respecto a la primera pregunta yo creo que es fundamental hacer estas campañas educativas o pedagógicas es fundamental lo que pasa es que es cierto que nosotros ahí tenemos un alcance un poco limitado porque no conocimos a nuestros usuarios es decir nosotros son los bancos los que tienen que ir al colectivo pues quizás está menos digitalizado o menos potenso a digitalizarse como son las personas mayores donde puede haber una visión y tal y son los bancos los que tienen que hacer ese recorrer ese camino pero bueno hemos visto ante los datos de que el año pasado crecieron mucho sobre todo esos usuarios lo que sí que vemos es que son los sobrinos o los nietos o los hijos de esas personas los que acaban ayudándoles a hacerse usuarios de crisis entonces yo creo que hay bancos que tú yendo a la oficina bancaria por ejemplo había una entidad financiera que tenía incluso objetivos de altas visuales de lito malnés entonces cada vez que hubiera una persona de esa entidad financiera el cajero le tenía que ayudar a darse al tantísimo y era una persona pues tanto de 20 años como de 60 años o de 70 años entonces los que crees de la entidad financiera son los principales motores en ese camino así como los otros usuarios de lito que sean capaces de enseñarles a esas personas cómo usar el servicio yo he enseñado a mi madre he enseñado a mi tío y al cabo la gente mayor tiene a su la pandemia por ejemplo que es gente que quizás no puede salir de casa los vecinos hacían la compra por ellos y luego se pagaban con bici eso lo hemos visto mucho en la pandemia y luego la otra pregunta que me has hecho es la de la de la subversión ahí lo que ocurrió es que no se sabe muy bien cómo hubo gente que obtuvo de forma muy legal datos de prestadores de la seguridad social de la gente que tenía pendiente de recibir una prestación por parte de la seguridad social entonces al obtener esos datos lo que hicieron fue contactarles y decirles que ahora la seguridad social pagaba con bici entonces pues cosas que lamentablemente pues intentamos evitar sobre todo dando 500 horas de seguridad lo que decían de las educativas y pedagógicas sobre todo pensando en decirle al usuario que viste está pensado para que compartas dinero con gente que conoce y familias es decir que si vas a vender algo por Wallapop tienes el riesgo de que quizás esa persona que haya tomado de pelo y querías que estés comprando algo y hallazas un pago y esa persona desaparezca es decir el problema no es aquí tampoco no quiero tirar la respuesta pero el problema no es BISO el problema no es que BISO sea inseguro sino que el uso que se está haciendo de ese servicio aprovechándose sobre todo de la popularidad de BISO está provocando que gente que quizás no está todavía muy familiarizada con el servicio pues puede caer en una de estas estafas y luego es cierto que hace mucho ruido y sale mucho en prensa y luego pues siempre que a nosotros nos lleva algún requerimiento de información lo que hacemos es aportar los datos de esos presuntos estafadores y una de las cosas buenas que tiene BISO es que se puede perseguir al mal podemos darle los datos de aquel que ha estafado presuntamente para que puedan citarlo y y se va